Hola, me encantará Ahora sí Venga Venga las vocales locas Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Esta noche su explosions Puro cumanero Puro cumanero Puro cumanero ¡Venga! ¡Ahí! ¡H-Ledlimber! Y las enseñanzas del éxito Reyes del mal de tu imperio Échale Vamos a repetirlo para que se grabe chingón ¿Cuántas, pero cuántas más, carnal? Sí, sí Venga Esa noche suena Ahí está Estrellas de la Cumbia Hoy me acompañan mi hija Omar Y Liana Producido Liana Mi compadre Mayuno Hoy nos recordamos Mi hija Anaisha Samuel Fabián Y Yola Hoy nos recordamos Muchos dicen terfame y grandeza Amigos me interesa Somos Gran familia por la torlandesa El maldito gusano Chinanga Luis Freddy Lento Guatas y sombras Yone de Canango Niños malos por siempre Todo un bicho a Macro 6 Dice Lo dijo Chapo Guzmán Lo dijo Mayos Samara Está en éxito Hasta nos llevan a tu sala Sonra Cerco Juanito y maldito Yey Príncipe J.G.S.Hombre B.S.Y. Mi hija Andrés y Dreamer Capulín Micky Silver King Bercho Mi chamaco El Bercho Superior y Chuy J.Brick Lou Chamaco Diamante Mr. Memo Mix Camarón de Sleek Chambelí Teño Chino Laquita Junior Yo digo Casi Vuelguita Cati Crescenti Lafani Tona 39 Es el Guachiloco Y el Duende Presente Soy Todo Brooklyn Por Mario 4 Eduardo Pacheco Puro Guarrientes La primera N La segunda M Porque somos niños malos Pese a quien le pesa La maldita no es el año Sol Chambal La quinta venida Que pede que a veces el perro Motos y sombra Chinaca y Gaspen Zapito y Cusano Baracaldo y Kipopeye Azteca y Pañazo Luis y Junior Darby Laujo Vampiro Gran Familia Aguacate Pueblo Lo dijo el Chapo Guzmán Ya lo mandamos hijo Otra vez Va bien larguísima Buena de Dios Todos mis chamacas Les estudian el éxito Darco, Juanita y Maldito Yay Percho, Supero y Stipe Pachamaco, Memo, Mísica, Mano Ponky, Bey Gio, Dayo Chambal y el Chino Laquito May Junior Yurika, Ciri, Pulguita La Cati El Maldito Yay Después vas a volver Entre subidas y bajadas Sabrina J Anunciando su llegada Y James Smiley Michael Cochidongo Chapo y 45 Jimmy Lalo Lalo Gretchen y Pigly El Quique Gordón Love y Bebé Y Abrita y Paulo El J.P. A.P. Kelvin y Joshua Los Sebastián Paranajota Avelina J presentes hoy Un malazo para ellos Otro marchito Otro marchito Otro marchito Otro marchito